Gracias por continuar en sintonía con su programa Ojalá en el canal 4RD. Y los jueves son de la agenda municipal. Ustedes saben que el 16 de agosto de este año, 158 nuevas autoridades municipales en ayuntamientos tomaron posesión, del cual prácticamente el 85% son nuevas autoridades. Han estado en lo famoso llamado los primeros 100 días de gestión, una etapa donde la ciudadanía de manera muy especial está a la expectativa de lo que van a ser estos nuevos cuatro años de gestión municipal. Hoy en Agenda Municipal hemos querido conversar con un exalcalde, no solamente por su experiencia de haber sido alcalde, sino porque ha sido uno de los mayores referentes por su política de transparencia, por haber logrado colocar a su municipio como un ejemplo tanto en la República Dominicana como a nivel internacional. Hoy vamos a conversar con Jorge Luis Bisonó, mejor conocido como Giorgi, exalcalde del municipio de San José de las Matas. Bienvenido José Luis y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenos días Francia, buenos días a nuestro país que nos está viendo hoy. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en Ojalá. Yo tengo una pregunta obligada que me han hecho desde que llegaste al canal, pero me lo han hecho varias personas en diferentes municipios. No es lógico, Giorgi, que tú tenías, habiendo sido un alcalde exitoso, con una tasa de aceptación por encima del 60% y todo un pueblo aclamando tu reelección, tú decidiste no repostularte. ¿Podemos saber a quién ojalá el motivo? Bueno, claro, desde un camarógrafo ahorita, ¿por qué no te elegiste? Bueno, esto es un parte de... Yo cuando inicié en el 2010, vine con un plan de gobierno municipal de seis años, donde gracias a Dios pudimos lograr el 100% de ese programa de gobierno municipal, tanto con lo referente a lo que era apoyo del gobierno, como tanto referente a lo que era apoyo municipal. Logramos cambiar un municipio, desarrollar un municipio, un municipio que ni se mencionaba en el país. Hoy todo el mundo conoce a San José de las Matas o Zahoma, como le decimos todo el mundo. Se ha creado un nombre ya de San José de las Matas, un referente en el sentido turístico, referente en el sentido de la gestión que tuvimos en ese ayuntamiento, con el apoyo de toda la sociedad, una integración total de todo un pueblo. Y ese fue mi plan, seis años. No quería más de ahí, porque fui a dedicarme con amor. No fui a buscar dinero, mejor salir con menos dinero de ahí, ¿tú me entiendes? Llegué montado y salí a pie, como dicen. Pero fui a hacer... Eso nadie no te lo va a creer, no te preocupes. Salí con... Lo hice con mucho amor. Yo quería que ese pueblo se desarrollara. Se desarrolló. Hoy arrancó. Hoy hay que ver, por ejemplo, hicieron un programa aquí para el 15 de agosto, donde se veía el desarrollo de proyectos habitacionales, urbanizaciones, bombas de estaciones de combustible. ¿Cómo ha ido ese pueblo creciendo realmente? Y yo creo que ya seis años fue suficiente, porque logramos lo que nunca nadie había logrado. Pero con la fuerza del pueblo, con la fuerza de las instituciones, logramos ese gran avance de San José de las Matas. Entonces, ya... ¿Qué más quedaba hacer? Ya hay que dejar a otros que vengan con nuevas expectativas en base ya a lo que hemos creado. Otra juventud que entra, hay un muchacho joven que está ahí también, que venga con otros proyectos. Ya nuestra meta la cumplimos. Ahora me toca trabajar, echar adelante, soy ingeniero civil, echar adelante, tengo una familia que esté adelante. Cumplir con mi pueblo, cumplir con mi país, demostrándoles que se puede hacer las cosas bien, sin tener que cogerlo ajeno. Hacerlo como debe hacerse. Creo que lo logramos con Dios delante. Bueno, nos reíamos cuando yo te decía, nadie te va a creer que saliste a pie. Efectivamente, en torno a los alcaldes, alcaldesa, el entorno de los funcionarios, sean nacionales o locales, hay muchos estigmas, muchas ideas preconcebidas, de que van a robar, de que no son transparentes, de que llegan a pie y salen montados, que es al revés. Incluso piensan que ustedes no son profesionales. Sería bueno que tú nos comentaras, nos hablaras del yo y persona, tu profesión, justamente por qué señalas, porque tú entraste siendo un empresario exitoso. Y es bueno que la ciudadanía conozca a sus autoridades, de que no todos tienen esa vocación. El que hayan dos o tres, como decíamos ahorita en los comentarios, no quiere decir que todos son malos, ni que todos roban. Hay buenos ejemplos y tú eres uno de ellos. Bueno, tú sabes que realmente viví aquí en Santo Domingo, en el 2008. El pueblo me convoca a que yo fuera de nuevo, el cual yo decía, bueno, pero si el pueblo me apoya, yo iría. Mira, estaba en mi empresa aquí trabajando, viéndome bastante bien, ganando bastante dinero. Y un momento dado, con mucho amor y mucha fe ante Dios, porque creo mucho en Dios, y me pasaron varias cosas que decidí apoyar a un pueblo. Me acuerdo que un gran amigo, que trabajábamos juntos, dice, pero, ¿qué haces este millonario conmigo aquí? ¿Qué tú vas a hacer para San José de las Matas? Tú estás yéndote bien, estás ganando mucho dinero aquí. Y en un asunto de dinero, tal vez mañana me falte el dinero, algo con mucho amor que siento dentro y que debo hacer por mi pueblo. Tal vez mañana me falte el dinero, pero lo que voy a hacer, me voy a sentir satisfactorio, satisfecho toda mi vida. Es algo tan grande que siento dentro de mí, de satisfacción, que eso no lo cambia ni el dinero ni nada. Y eso me empujó, siendo ingeniero de aquí, dejar mi empresa e irme a San José de las Matas, a trabajar por un pueblo, como lo logramos. Muchos alcaldes son profesionales, y es bueno que sean profesionales porque tienen más que dar. Hay otros que no son profesionales, pero tienen buena voluntad de trabajo. No todos los alcaldes son ladrones, porque uno o dos se equivoquen, igual que en el gobierno. Se equivoca uno, se equivoca otro, y ya catalogan a todo el mundo ladrón. No, hay mucha gente que va a trabajar ahí, que ni el sueldo le da, porque la gente ayudando no le da el dinero que recibe. Por ejemplo, un alcalde se le hace bastante difícil, a veces cuando sale, sale sin seguro médico, lo dejan desamparado realmente. Gracias a Dios que yo soy ingeniero y la busco, tengo dos brazos, tengo dos piernas y una buena mente para echar adelante. Yo no busco que nadie me dé, sino yo ya sé trabajar echar adelante. Ahora, pero muchos se quedan en el aire, después de dedicarle cuatro, ocho años, salen sin nada. La gente cree que tiene dinero, no tiene dinero. Salen sin nada, salen hasta sin vehículos, salen a pie. Porque estaban en los medios, la gente cree, porque andaba un traje que lo pone cinco o seis veces, o diez veces lo pone y lo va cambiando y le cambia la corbata. Es que hay que verlo, hay que vivirlo. Claro, no todos son así, hay unos que son malos, pero la mayoría son buenos. Y ha ido cambiando la municipalidad. Si ustedes dan cuenta del sisma, cómo ha ido mejorando el sistema de monitoreo, cómo se va chequeando los alcaldes, cómo van cambiando, eso está ahí. Usted puede entrar a las páginas del ayuntamiento y chequear la realidad de lo que está sucediendo. No porque a mí se me ocurra decir con un alcalde malo, vea los resultados, vea lo que está pasando. No extrañas, Giorgi, levantarte, encontrar la casa llena de gente, encontrarte con una agenda, con muchas actividades. Me imagino que estás ahora en un nivel más tranquilo. ¿No extrañas la alcaldía? Mira, te voy a decir algo importante. Tú sabes que logré algo que es difícil lograr, que la gente no fuera a mi casa. Cuando la gente me pedía en mi casa, le digo a este alcalde para que tengan una experiencia, yo no les solucionaba el problema. Cuando me pedían en el ayuntamiento, yo tenía un equipo preparado para que anotara las necesidades de esa persona y palotinamente le iban ayudando. En la casa se me olvidaba. Y eso lo fui, mire, es que a mí que se me olvida, yo ya tengo un asistente que me va a ayudar a esto. Y así la gente se fue despegando un poquito de la casa. Y al fin y al cabo logré, que salí de mi casa a las 7, a las 8, no había nadie enfrente. Me esperaba en el ayuntamiento. Pero un alcalde no puede estar metido en un ayuntamiento. Un alcalde tiene que estar tocando puertas en todas partes. Porque el alcalde debe tener un equipo descentralizado totalmente, un equipo que haga el trabajo en el ayuntamiento. No debe tocar puertas, buscar proyectos fuera, como hacen los presidentes, que van fuera a buscar proyectos. Eso hicimos nosotros en San José de las Matas, buscar proyectos, tocar puertas. Me decían el músico. ¿Por qué? Ah, porque tocaba muchas puertas. Entonces, esa es parte de lo que uno lograba en la gestión. Un alcalde no es sentarse el día entero a recibir gente, va a darle presupuesto entero y no va a dar. Ni el gobierno tiene para dar tanto. Es buscar soluciones conjuntas, donde los grupos sociales me apoyaban. A veces hacía obra y tú veías que la mitad del proyecto me lo daba la comunidad. ¿Por qué? Porque un alcalde debe crear dos cosas importantes. Confianza e integración. Que la gente confíe en ti. Y si confíe en ti, va a haber integración. Y si hay integración, va a haber proyectos que la gente va a apoyar. Cuando usted pedía para un proyecto, la gente, ah, no, ahí está el Giorgi, lo vamos a apoyar. Sabemos que va a manejar el dinero bien. Credibilidad. Credibilidad. Es confianza. Pero muchas puertas se te abrieron, Giorgi. Bastante. Sobre todo hubo una puerta gigantesca, que es la del gobierno central. ¿Cómo fue esa relación gobierno central-gobierno local? Porque realmente tú mismo dices, San José de las Matas es otra. ¿Cómo se transformó San José de las Matas a raíz de la inversión del gobierno central? Mira, San José de las Matas empieza a cambiar con algo muy sencillo. De ser muy sucio a ser muy limpio. Con basura, con lo más significante. A veces nos vamos a una institución creciendo a ser lo más grande. No vamos a ver más pequeños. Que lo más pequeño, cuando tú vas creciendo, se va creciendo con raíces. Y cuando eso está grande, es difícil caerse porque hay una base muy fuerte. Y empezamos con la basura, limpiarlo. Y la gente empezó a oír que me hicimos más limpio del país. Que San José de las Matas, que la gente se educó. Que en la escuela ya hay colegios que dan una materia que se llama reciclaje. Que los niños ya saben reciclar. Que los niños, ya no depende tanto del ayuntamiento. Ya se empoderó un pueblo. Y empezaron los medios a hablar de San José de las Matas. Empezó a oír el antiguo presidente. Después al presidente que viene. Y creo que pasa en San José de las Matas. Empezó a sonar. O sea, vieron que uno está trabajando. Al ver que uno está trabajando, cuando dan una vuelta en el pueblo y ven que es la realidad, está trabajando. Y que se van a un campo. Y la gente está hablando bien del alcalde. Entonces empieza el presidente a apoyar proyectos e iniciativas que teníamos ya de años. Planteándolas. Como proyectos como agua caliente, la aerolíptica, la ventana. Varios proyectos, carreteras. Y cuando planteamos el presidente, le dijimos, señor presidente. Porque mi idea y mi plan es, ojalá que Dios me lo permita algún día, es. Desarrollar lo que tienen los municipios. Si San José de las Matas no se desarrolla. ¿Para dónde va la gente? Para Santiago y la capital. Y se va a llenar de campesinos. Y vamos a tener mucha delincuencia. Vamos a tener mucha gente trabajadora porque vamos a tener también delincuencia. Ahora, si nosotros explotamos en cada municipio, ¿qué tiene cada municipio? San José de las Matas, turismo. Explotamos el turismo y ha creado una revolución económica. En San José de las Matas de trabajo y de todo. Si nos vamos para la frontera, ¿qué hay en la frontera? Vamos a ver qué hay en la frontera. Si no hay muchas cosas que hacer, vamos a darle máquinas a todas las mujeres de las casas, vamos a hacer 200, 300 máquinas a darle y vamos a hacer un plan con el asunto del gobierno, del asunto de los uniformes. Vamos a darle 500 mil, un millón de piezas a esas personas para que produzcan. Es buscarle en cada municipio que hay. Y eso va a desarrollar el país porque no se va a llenar Santo Domingo de campesinos buscando mejor vida. Si le creamos las condiciones de vida en los municipios que tiene, el país se va a desarrollar. El país va a arrancar de una forma increíble porque cada quien va a comer y va a vivir donde le gusta vivir, que es en su campo. Y eso hemos logrado en San José de las Matas. Y por eso vino el gobierno. Cuando planteamos el café, la cooperativa El Café, gente que venía del café a 7 mil, hoy lo estamos viendo a 11 mil. Por eso hizo una cooperativa. Los proyectos turísticos se los dimos a las comunidades para que ellas lo manejen. Y esos beneficios van en el presupuesto participativo. Oiga, un dinamismo se ha creado. Y al gobierno le gustó esa idea. E invirtió donde había que invertir porque se dio cuenta. Por eso es una cosa enorme la cantidad de gente que no visita. Es increíble. Quintipiclado la cantidad de gente que va a San José de las Matas. Duplicado las ventas de los negocios. En mi gestión ya se hicieron tres supermercados, vivienda, proyectos. Hubo una revolución. Además del turismo y el café, ¿de qué otras cosas se producen, viven los productores de... Tú sabes, la leche. La leche. Que le vendimos al gobierno que el desayuno escolar, por ejemplo, tenemos 20 mil litros de leche diario se genera en San José de las Matas. Necesitamos 4 mil para el desayuno escolar, que son 5 mil raciones que se van a dar en el desayuno escolar. Ya se está construyendo el asunto para la leche. O sea, ¿qué pasa con esto? Que esto crea fuentes de empleo. Ya en vez de comprar leche fuera, se está comprando San José de las Matas. Y eso, por ejemplo, los invernaderos también que están ahora mismo con todo ese grupo, creándose ya esa gran producción. Buscar qué hacer. Ejemplo, el desayuno escolar, el pan, vamos a poner el paradería de allá. Los restaurantes. Y el casabe de allá. El casabe también. Entrarlo dentro del desayuno escolar. Porque es capaz de ver dentro de la comida escolar. Y eso va a poner una producción enorme en San José de las Matas. Por ejemplo, ese desayuno escolar, esa comida, debe ser en los pueblos totalmente de consumo. Hasta los zapatos de los estudiantes en esas comunidades. Deben hacerse ahí, en las comunidades. Los uniformes, aunque sea un poquito más de trabajo, pero va a beneficiar a un país completo. Vamos a hacerlo en cada municipio. Vamos a poner gente. ¿Tú te imaginas una mujer que tenga que ocasionar a su marido? Si le damos una máquina para que la pague poco a poco con la producción que le vamos a dar. En su casa sentada, terminó de cocinar y ahí está cosiendo la camisa, cosiendo el pantalón. Y esa mujer está produciendo en la casa. En vez de estar dándose a grandes empresas, bueno, le toca un porcentaje por ley. Pero vamos a distribuir, aunque sea un poquito más de trabajo, pero vamos a crear un país con una economía increíble. Vamos a ver una revolución realmente en el país. A pesar de que tú señalas que fuiste por seis años y en esos seis años lograste todo lo que querías, quizás ahora que has salido, que contemplas ahora de fuera y quizás te autoevalúas, ¿hay algo que ahora tú dices, me hubiese gustado hacerlo así o esto me faltó por hacer? Bueno, tú sabes que me faltaba algo por hacer porque logramos muchísimo. Por ejemplo, hasta un cementerio se ve privado, logramos en San José de las Matas. Bueno, bonito para el que se muera, no para el que se muera. Sí, por favor. Para su dueño. Me faltaba un parque realmente allá y, por bendición de Dios, tres meses antes lo conseguí con el asunto del sisma al ganar, entré en el primer lugar en el sisma, logré ese parque. Y ese parque me tenía mortificado de que no se lograra. Hay algunas cosas como algunas canchas por terminar, algunos parques faltaban por terminar, pero se hizo una gran, demasiado. No podía, ya la gente, no, alcalde no podemos pedirle más, decía la gente, no podemos pedirle más. Porque se creó un dinamismo y un nacional y un equipo de trabajo increíble, que yo felicito ese equipo de trabajo. El alcalde actual ha dejado el equipo de trabajo, porque es un equipo eficiente. Jóvenes que eran estudiantes lo preparamos y luchamos en el sisma entre los primeros lugares. Imagínate, personas que lo que ganan son 10 mil, 8 mil pesos, hoy están compitiendo con los grandes ayuntamientos. Ese equipo de trabajo que se creó fue un equipo con amor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces hay que integrar ese equipo, hay que empoderarlo y darle el valor, porque si tú no trabajas con el amor de ese equipo que trabaja contigo, no vas a lograr el éxito de un ayuntamiento. Hay alcaldes que llegan y no saludan a su personal. Yo desde la mañana que llegaba, el barrendero que estaba, el barrendero que está el último lo saludaba. Y eso le creaba a ellos una fuerza. Mira el alcalde como viene a saludarnos, a estar con nosotros. Hubo una vez que yo empecé, el primer día que lo hice, vi dos o tres empleados llorando y yo, ¿qué pasa? Que nunca en la vida un alcalde no había saludado a nosotros. Como eran los recogedores de basura, nunca lo he saludado. Y ese día, toda la mañana que llegaba, iba a saludarlo. Porque eso le engrandece a ellos. Y lo escuchaba todo ellos. Me sentaba en unas grandes reuniones y me daban sugerencias. Y oye, pareciera fácil ser alcalde, con el entusiasmo, con el amor, saludar a la gente, coger llamadas. Pero esa no es la realidad del país. ¿Por qué hay esa percepción de la ciudadanía que los alcaldes no son cercanos a su pueblo? De que llegan alcaldes, cambian los números de teléfono, no reciben la gente, no se enfocan en prioridades. Y a veces hay un abismo entre los ofrecimientos, esas promesas de campaña y la realidad. Tú que has compartido con tus colegas alcaldes, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces nos equivocamos. Hay una política totalmente diferente. Si te has dado cuenta del gobierno, hay una política de trabajo, de honestidad, de funcionarios que son honestos, que te hablan una cosa y cumplen. Anteriormente había una política totalmente diferente. Era el que atorazaba, el chévere, aquello. Eso se acabó. Eso tiene que acabar. Tú me tienes que apreciar a mí por lo que yo hago, por lo que estamos haciendo por tu comunidad, que tú puedas creer en lo que estoy haciendo. Y eso es lo que tiene la gente. No, no. La gente cree en ti por el trabajo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa con los políticos? Que a veces, querer, a veces, otros que vienen pensando que van a encontrar a Dios, que van a encontrar todos los millones del mundo, que van a llegar aquí, que van a manejar. Pero eso es para el pueblo. Ya no hay forma de tú venir, de hacer lo que tú quieres, con una factura. Ya eso no. Ya todo está controlado ahora mismo. Anteriormente los alcaldes, con esa chercha anterior, lo digo ahora, ha cambiado bastante, querían hacer de todo con ese dinero. Como que era de su bolsillo. Que era de su bolsillo, exactamente. Y la gente lo entendía así. La gente lo entendía así. Ah, no, tú es un pendejo. Porque mira, no haciendo eso. Así que te decían. Entonces, ¿qué pasa? Los alcaldes pasan mucho. Los que quieren trabajar. Porque al ser honesto y trabajar, pierden los de ellos. Pierden mucho de los de uno. La familia pasa mucho trabajo también de uno. Yo estoy disfrutando de mi familia ahora. Mis hijos disfrutando maravillosamente con ellos y con mi esposa también. Claro, quiero servir. Yo puedo servir, desde lo que sé, mi experiencia. Y me gustaría servir y seguir haciendo por mi país. Porque para mí es un orgullo que este país siga avanzando. De hecho, Giorgi, tú no te has alejado de la municipalidad. Tú me comentabas ahorita que diariamente te llaman los alcaldes. Varias alcaldes han estado yendo a San José de las Mata a conocer la experiencia. Y vas a seguir en la municipalidad. Pero sobre todo, hablemos de basura cero. ¿Cómo lograr basura cero en los municipios? Si es el gran dolor de cabeza y la gran crítica de la ciudadanía en contra de los alcaldes. ¿Qué es lo único que hacen y no lo hacen bien? Dile, danos consejos a los nuevos alcaldes. No, mira, tú sabes que, como tú dices así mismo, estoy ahora apoyando aquí en la Liga Municipal. El secretario Johnny John me buscó para que trabajara conjunto con ellos con los proyectos de basura cero y la educación a los alcaldes también en base a la experiencia obtenida nuestra. Hay muchos alcaldes que semanal, tengo dos y tres y cuatro y cinco alcaldes y voy a visitar también, dándoles experiencia a mi vida. Porque hemos creado más o menos una idea del inicio, cómo iniciamos y cómo lo fuimos logrando. ¿Qué se logró para que se hiciera lo que se hizo en San José de las Matas? En los próximos días tenemos lo que es un conversatorio en la Liga Municipal llevando el proyecto basura cero. Luego va a haber un taller apoyado por la Liga Municipal, apoyado por los planes especiales de la presidencia y apoyado por el Ministerio de Medio Ambiente. para empezar a educar a los ayuntamientos a cómo manejar el proyecto basura cero, a cómo educar a los niños con libros de cuentos, con carcomanía, con afiches. Por ejemplo, cómo empezar a educar, cómo llevar el plan de basura cero porque este es un país turístico y para ser turístico tiene que ser limpio. Y si lo logramos en un municipio tan pequeño, San José de las Matas, lo podemos lograr en otro también como lo estamos llevando también. Ya los alcaldes han cambiado bastante. Me acuerdo antes que me invitaban a las comunidades y decían alcalde, venga a ver, mi municipio está limpio, mire cómo está esto, está limpio. Ya ellos se sentían con el compromiso de limpiar. Pero a veces yo decía que un alcalde no solamente es tapar hoy y coger basura. Un alcalde tiene que ver con el desarrollo total de un municipio. Tiene que ver con todo. Realmente con todo tiene que ver ese alcalde. Entonces, este proyecto queremos llevarlo porque no se puede quedar aquí, no se puede quedar solamente en mí. Sería egoísta y con mucho amor lo estoy haciendo con todos los alcaldes. Desinteresadamente, totalmente. Lo estoy haciendo con ellos, ayudando. Muchos alcaldes, la mayoría del país, han pasado a hablar conmigo en esa parte. Y lo estamos ayudando a ellos, cómo aplicar el proyecto Basura Cero en sus comunidades. ¿Implica muchos recursos, alcaldes? Porque quizás algunos creen que Basura Cero implica comprar muchos equipos, gastar mucho dinero. No, no, no. El primer paso es educación. Y a través de los fondos especiales, a través de los proyectos especiales de la presidencia, nos lo van a aportar esos fondos. Para empezar en los proyectos... Pone que tenemos un gran municipalista al frente, Domingo Contreras. Domingo Contreras, ¿tú me entiendes? Entonces, tenemos a Domingo Contreras ahí. En la Liga Johnny Young que quiere apoyar. Y Dargo en la Federación Dominicana del municipio. Entonces, se ha hecho un equipo para llevar estos proyectos. Porque no se pueden quedar. Vamos a ayudar a los alcaldes a llevar estos proyectos porque lo primero que pensamos es dinero. No. Hicimos maravillas en San José de la Mata sin dinero. Solamente integrando y la gente confiando en el alcalde se logró un gran empuje. Y eso lo podemos lograr en el país entero completamente. Y se va a lograr, porque lo vamos a lograr. Cuando yo le caigo encima a algo con un equipo de trabajo, lo podemos lograr. Y poniendo a Dios ante todo, se logran las cosas. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo, pero yo no quiero acabar la entrevista sin que orientes. Tú sabes que la mayoría de los alcaldes son nuevos. Muchos quizás se dejan abrumar de estos primeros días. Que deuda, que la gente. ¿Cuáles serían, qué sé yo, cinco pasos, tres, cuatro, que tú crees que son vitales para que un alcalde en cuatro años pueda cerrar y decir, mínimamente lo hice bien, fue una gestión exitosa y tú sirvas de referencia? Mira, como te decía ahorita, confianza e integración. La confianza trae transparencia, hay que mostrar al pueblo en qué se está gastando su dinero, qué se está haciendo con el dinero, y hay que integrarlo. Integrarlo, que el presupuesto se hace entre todas las comunidades. Que hagan presupuesto participativo. Claro, presupuesto participativo con toda la comunidad. La comunidad te va a ayudar a echar adelante ese municipio, porque confía en ti. Y ese es el primer paso. Segundo, dos pasos. Confianza e integración. Y ahí se va a lograr todo, porque entonces tú vas a tener un pueblo donde tú vas a organizar un plan estratégico, con ese pueblo que te va a decir, ¿hacia dónde voy yo en estos cuatro años? Tú sabes que estoy escribiendo un libro, ya está terminado. Ah, tenemos primicias aquí, cuéntame. Esa es la gestión de calidad, se llama el libro. Experiencia 2010-2016, que va a ser publicado en los próximos meses. El prólogo nos hizo nuestro amigo Ramo Ventura Camejo. Rosalene fue observadora de ello, parte de la Unión Europea también observaron el libro. Utilizando el método K. ¿Qué abre este libro? Esto que tú me estás diciendo. ¿Qué hicimos en el inicio? ¿Qué se fue haciendo en el inicio para lograr lo que queríamos? Y ahí te vas a explicar. Como el manual del alcalde. Sería como un manual, ejemplo, ¿qué hizo el alcalde para que todos los grupos sociales se reunieran? Véanlo, aquí está. ¿Qué hizo el alcalde en Basura Cero? Véanlo, aquí lo que hizo. Es más o menos un referendo para que sigan. No es que lo cojan todos como que esto es lo que se va a hacer, no. Viendo la experiencia, lo que te conviene, tú lo haces. Si te conviene, tú sigue ese paso. Porque sería yo irme y no dejar esa experiencia de seis años, que quede plasmada para que la gente sepa otros alcaldes, porque no hay un manual de alcalde que cuando tú llegas, tú ni sabes cómo hacer los check-ins, no se conoce nada. Tú preguntes, ¿qué voy a hacer? Porque yo soy ingeniero y llegué, ¿qué sabía yo? Quiero dejarle eso a la municipalidad, ese libro de gestión de calidad, de qué hicimos en esos seis años. Y eso va a ser un referendo para muchos alcaldes nuevos cuando lleguen, puedan ver qué hizo el alcalde de San José de la Mata en esos seis años. Y esa experiencia queremos dársela al país. Bueno, ya saben, a los alcaldes y alcaldesas hay que estar ahí para buscar ese libro. Gracias de verdad, Georgie, por compartir con nosotros tu experiencia como alcalde. Sin lugar a dudas, ustedes han sido una referencia como municipio, pero también tú, como político, como comunitario. de compartir con nosotros esta experiencia, que yo estoy segura que a todos los alcaldes y alcaldesas que los jueves nos siguen aquí en Ojalá, le va a servir. Tú estás en la liga, ya me dijiste que en programas especiales también vas a colaborar, así que lo pueden llamar, que él con mucho gusto va a seguir colaborando, porque es un municipalista, ¿verdad que sí? Gracias, Francis, por tu invitación. Y cuando tú quieres invitarme aquí, estaremos contigo. Estamos aquí en Santo Domingo ahora, ayudando y apoyando a los alcaldes. Y yo no sé experiencia. Así que nada, que el Señor siga iluminándonos y ilumine a todas las alcaldías del país. Amén. A ustedes invitarlos que no se muevan de ahí para que continúen disfrutando la programación del canal 4RD y sobre todo de Ojalá, pues falta un contenido súper especial que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves en otra entrega de Agenda Municipal. El presidente miró para atrás y para adelante y dijo, venga, pase doña, yo vine para ayudar a los productores. ¿Ustedes tienen un proyecto ya? Claro, sí lo tenemos. Ahora tenemos la idea y la fuerza económica y el apoyo del gobierno, porque aquí vienen muchas instituciones a asesorarnos también. Aquí a nivel local la gente la está consumiendo. A nivel del plan social, nos compraron el otro año unas 100.000 mermeladas. Vamos a hacer jugo de uva, vamos a hacer pasa de las uvas, vamos a sacar aceite de las uvas, abono orgánico de las mismas uvas. Entonces nosotros vamos a sacar cinco subproductos de ella. Lo que se ha logrado con este proyecto es una dimensión muy amplia, más allá de las expectativas que pensamos. Lo vamos a aprovechar este presidente para nosotros crecer. Si no crecemos ahora, nunca. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente, para la gente.